El sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Bien señores, vamos a conversar inmediatamente con el diputado Omar Fernández Darle la bienvenida a Omar Quisiéramos saber de inmediato en qué comisiones está participando el diputado Omar Fernández En la Cámara de Diputados Y qué proyectos ha empezado a trabajar Buenos días Omar, adelante Bueno, muy buenos días Don Julio, Don Ebro y María Elena, Anivelca, Don Ole y todo el equipo La verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes Buenos días hermano Bueno, Don Julio, le cuento que estoy en dos comisiones permanentes La Comisión de Justicia, usted sabe que esa comisión es sumamente importante Yo estoy como secretario Estaremos viendo temas como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil Y también estoy en la Comisión de Industria y Comercio Siguiendo su pregunta, pretendo mañana, martes, depositar mi primer proyecto de ley ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Es un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamentales acá en República Dominicana Usted sabrá que aquí en República Dominicana no tenemos una regulación al respecto Hice derecho comparado, vi que en Puerto Rico sí hay regulación En Estados Unidos hay también En Canadá En Argentina hay un proyecto de ley similar cruzando en la Cámara de Diputados en este momento Y lo que busca es, como bien dice su nombre, regular los procesos de transición Que se dan cada cuatro u ocho años Pero que son importantísimos para mantener el principio de continuidad del Estado ¿Cuáles aspectos básicos entiendes tú que deben regularse en lo adelante? ¿Desde el acto protocolar en el Congreso? ¿La manera de emitir los decretos? ¿Qué puntos has tomado en cuenta? Claro, este informe, diríamos, este proyecto abarca temas, por ejemplo Como que en un informe de transición deben entregarse datos como la estructura organizacional vigente de cada organismo Detalles del personal, cantidad de empleados públicos que tienen La base de datos que administra Una evaluación cualitativa de los programas ejecutados Relación de expedientes, de procesos Un listado de copia de todos los contratos que tenga vigente Un listado de procesos y casos que tengan abiertos si son legales Un listado de todas las leyes aprobadas que afecten el organismo Un listado de bienes muebles e inmuebles que también posee el organismo Es decir, que le entregue una relación completa de licitaciones, de Estado financiero De cuentas por cobrar, de cuentas por pagar De absolutamente todo lo que tenga Y el tiempo Con el funcionamiento de esa entidad Para que exista lo que dijo ahorita, el principio de continuidad de Estado Para que... Y el tiempo... Perdón, Aníbal, que el tiempo de la transición Está planteado ahí que se mantenga igual Sí, bueno, claro Las transiciones son de tres meses Esta fue una distinta Esta fue apenas de mes y medio Pero la idea es En esas transiciones de tres meses Dos días Luego de efectuar las elecciones Porque se produzca la confección La creación de esta comisión de transición Y que esta a su vez Pues pueda hacer ese levantamiento Y el tema protocolar De si debe ir el saliente al acto Y te hago una pregunta Por lo que acaba de ocurrir No es la tradición Pero por primera vez O no por primera Pero de las pocas veces Que el expresidente no acude Y eso llama la atención Y está el debate De si es obligatorio o no ¿Esa parte la contemplas? La verdad es que no la contempla Anibel Porque realmente Aunque eso que vimos Esa acción que vimos Hace un mes y algo No es una acción que compartimos Por su carácter de tradición Que tiene Y sobre todo hasta de respeto al otro Pero no, no lo contempla la ley O sea que no es de carácter obligatorio Y que se presente Con que se conforme esta comisión De transición Pues basta Esta ley por ejemplo Contempla también Faltas y sanciones Faltas y sanciones En caso de que Los incumbentes salientes Por ejemplo No presentaren Algo que se corresponda Con la verdad O que incumpla con los plazos Predeterminados Para que lo hagan Y esas sanciones Van desde que Podría ser considerado Reo de perjurio Y habría que ver entonces La penalidad establecida En nuestro código penal Y en caso por ejemplo De que ocultasen información O la destruyeran O la mutilan Como fue Un caso que se escuchó Al final no sé si se confirmó O no Pero que se escuchó Que se habían llevado Unos discos duros De una institución Pues en ese caso Podría ser sancionado Penalmente Con pena de dos Años Hasta diez años De presión Porque eso realmente Ayudaría muchísimo A fortalecer La transparencia Y la institucionalidad Que ha respondido Un momentito Marilena Sí Precisamente Sobre eso te iba a hablar Si con este proyecto Podríamos evitar Situaciones como Las vividas Actualmente Y me refiero Por ejemplo En el caso De las visitas sorpresas Hubo reunión Hubo entrega De información La autoridad Entrante En el periodo De transición Destaca esto En las redes Sube una foto Elogiando Y más tarde Dice Que borraron La información Y la autoridad Saliente Dice No Aquí están Las pruebas Entonces No es solamente Proteger la continuidad Pero proteger también A los que actuaron Bien Entregaron bien Pero entonces Que no haya una persecución Política No sé si me expliqué Bien Totalmente La ley busca Justamente eso Esclarecer Lo más transparente posible Porque el tema es Que aquí en República Dominicana Hace parte de la buena fe Aquí partimos De la buena fe En principio De que el incumbente Que sale Va a entregar Lo que el incumbente Entrante le solicita A través de una comisión Pero diríamos No hay un carácter De obligatoriedad Se lo entrega si quiere Y lo que le entrega Puede o no Corresponderse con la verdad Después de que sale No hay nada Que uno pueda hacer Para uno Perseguirle Según la ley Más allá De eso que usted dice De persecuciones políticas Y de ahora alegar Que no Que usted no me entregó Lo que usted en ese momento Dijo que sí me había entregado De forma que eso Podría ayudar muchísimo A transparentar las cosas A fortalecer la institucionalidad Y a que ese tipo de instituciones No ocurre Que se queme La famosa quemadera de papeles Que algunas cosas no aparecen Que de repente Esta información no se da Eso entorpece mucho Y no creo que el pueblo dominicano Se merezca Seguir pasando por ese tipo de instituciones Cada cuatro u ocho años Oli Bueno La verdad es que Este proyecto de ley Que aquí se ha discutido mucho Sobre información y presentación Te felicito Omar Porque realmente Es sumamente necesario Y cada vez que se da Un proceso de transición Siempre tenemos Los mismos puntos Mi cuestionamiento es Por ejemplo El perjurio En la normativa penal nuestra Tiene poca Es como la conclusión La La Prevaricación Tiene Tiene una sanción En la constitución Pero el código penal No la tipifica De manera De manera específica Y por lo tanto En la declaración jurada De bienes La gente Dice muchísimas cosas Que pueden ser ciertas o no Y luego Usted no tiene Las garras Para sancionarla ¿Por qué no Se establece Sanciones específicas? Aunque ya tú Hablado de algunas En todos los casos Claro Tiene toda razón En ese sentido Por eso De hecho Una de las razones Por las que Pedí que me Que me tomasen en cuenta Para la comisión de justicia Es justamente Por la debilidad tan grande Que tenemos Con el código penal Que tenemos actualmente Usted se imaginará Que tenemos Un código penal Del siglo XIX Para combatir la delincuencia Del siglo XXI Y eso sencillamente No puede ser Eso no puede continuar De forma que allí Aunque soy solo uno De los 15 miembros De esa comisión Y pongo como secretario Y realmente Y le quiero Aplicar aquí A los que nos escuchan Que el código penal Se está conociendo En este momento No en la comisión No en la comisión De justicia Sino en una comisión Especial Que se conformó Cuando inició La legislatura Pero que eventualmente Tendrá que llegar A la comisión De justicia Y entonces allí Trabajarlo Para que justamente Temas como lo que usted Acaba de decir Que el perjurio Por ejemplo Sea realmente tipificado allí Y que tenga una connotación Un poco más severa Aquello que cometa Un perjurio Ya sea en el caso De esta ley Por ejemplo Que se violase De cara al futuro O cualquier otra ley Omar El viejo Bajó duro hoy No sé si ha tenido Oportunidad De ver su Artículo Me refiero a tu padre Él está planteando Una crítica Una crítica Dirigida Al expresidente Danilo Y al PLD Pero en parte También Abarca Al presidente Abinader Porque dice Que Abinader No ganó Por una evolución De crecimiento Propio De su simpatía Del voto PRMista Sino Producto De la división Que se dio En el PLD Dice que Aquí se produjeron Un acontecimiento Importantísimo De gran trascendencia Como la marcha verde Y que eso No movía Al PRM De un 37% Que fue La salida Suya O la división Del PLD La que Abrió La puerta De un triunfo De Luis Abinader Por lo menos En primera vuelta ¿Qué piensa Omar? Bueno Yo estuve leyendo Recientemente El artículo Que escribió Mi padre Veo que es una Narrativa Que hace De los De lo acontecido El año pasado Una narrativa Que comparto A la perfección Y que De alguna manera Yo también la viví A su lado Y se corresponde Totalmente Con la verdad Ciertamente Todos los estudios Que teníamos Todas las encuestas Que hacíamos Realmente Lo que nos enseñaba Era que En ese momento El PLD Era una organización Impatible Sobre la base De la unidad Siempre Lo que marcó Siempre Era que El partido De oposición Que era Que fue el PRM Siempre El partido Principal De oposición No concitaba Más allá De un 36 Un 37 Un 35% Es la verdad Incluso Creo que El nivel De participación Y de entusiasmo Que levantaron Las primarias Del PLD El año pasado Fueron casi Como si fuesen Unas elecciones Nacionales Más allá De que eran abiertas Me refiero a que Realmente hubo Un entusiasmo Real Que se levantó En esas primarias Y el pueblo Dominicano Se paró a votar Ahora bien Lamentablemente Fruto de lo que Ocurrió aquel día Y la posterior división Del PLD Y la creación De la fuerza Del pueblo Fue lo que Diríamos Yo le llamo Que dio inicio A la debacle Del PLD Porque luego Pasaron otros Otros temas Como las municipales De febrero Que no se dieron Que fue lo que Agravó todavía más Su situación Pero para mí La debacle Del PLD Inició Cuando se dividió Y Aunque en principio No se entendía Y decían Que la minoría Que se fuera Y que la minoría La cualquiera Izaban y demás Creo que de alguna manera Quedó demostrado Que aquella minoría Así era decisiva Para que Para que el PLD Pues mantuviese Su nivel de apoyo De simpatía En el pueblo Y que Y sobre todo Entendiéndose Que bueno Que de alguna manera No se eligió El mejor candidato No era el candidato Idóneo Creo que quedó Demostrado Y una verdadera pena Porque pienso que Después de todo Diríamos De toda la trayectoria Del partido De liberación dominicana De tantos años De trabajo Junto al pueblo Y demás Que terminar de esa manera No era lo correcto Sin embargo Lo detectamos a tiempo Lo que ocurría ahí dentro Nos separamos a tiempo Organizamos una nueva fuerza Que en nada se vincula A aquello Más allá de que Somos un desprendimiento De lo mejor del PLD Y en este momento Estamos trabajando Por las mejores causas De este país Para que este partido Sea algo realmente atractivo Y sobre todo Que le demuestre a la gente Que sus intereses Son los del pueblo Como van los preparativos Del Congreso Ay, perdón Eure Omar, ¿qué evaluación tienes? ¿Qué valoración tienes De las medidas del gobierno En términos de El enfrentamiento A la situación de salud Y en sentido general ¿Cómo está conduciendo La nación Para la recuperación económica? Bueno, me parece Que están haciendo Unos esfuerzos Que se deben valorar Tienen apenas unos Llegan a los 45 días Todavía De forma que quizás Es muy rápido Todavía determinar Si lo que están haciendo O no Tendrá resultados Sin embargo Veo que están haciéndonos Hay esfuerzos positivos La reactivación Del turismo Por ejemplo Me parece muy bien Algo que sí me preocupa Es que Por un lado Se reactiva el turismo Lo cual celebro Y está perfecto Pero vi algunos videos En redes sociales Circulando De que las habitaciones Estaban llenas Lo cual está muy bien Pero entonces ¿Cómo enfrentamos El tema del virus? Si vi 400 personas En una piscina Ahí juntos Uno con otro Sin ningún tipo De medida sanitaria Nada por el estilo O sea De forma que Hay algunas incongruencias Allí Pienso que eso Debe verse un poco También en la Cámara De Diputados Yo hace unas semanas Diríamos Hice una observación Al presidente Para que lo considerase Si lo entendía prudente El tema de que Están viniendo turistas A República Dominicana No se le aplica Ningún tipo de prueba Tampoco se le exige Prueba de fuera Y entonces Si estamos acá Combatiendo el virus Estamos haciendo hasta Estamos haciendo hasta Lo imposible Para contener la cadena De contagios Entonces como no le exigimos Nada a quienes vengan Porque realmente El virus no es Nación República Dominicana Vino de fuera Y creo que es algo Que tenemos que controlar Y nada Con mucha prudencia Le solicitamos al presidente Que revisar esa parte Precisamente ¿Cómo van los preparativos Del Congreso Del 6 de noviembre? Bien El Congreso Profesor Juan Bosch Va muy bien Serán 17 mesas temáticas Ese Congreso Lo que busca es Que el partido Pueda explicarle al país Su ideología Cómo piensa Sus estatutos Quienes serán Las autoridades Presidentes Vicepresidentes Secretarios General Todas las secretarías Dirección central Dirección de base Dirección política En fin Como es un primer Congreso Lo que busca es Enseñarle al pueblo Enseñarle al país Cómo piensa el partido Que si es de derecha Que si es de izquierda Que si es de centro Que si es progresista Que si es liberal Que si es conservador Cuál es el tema Con la religión Su política de migración Su política legislativa Etcétera O sea Pienso que será un Congreso Que nos ayudará A salir fortalecidos A explicar bien Quienes serán Nuestras autoridades Tendrá un proceso De renovación fuerte Sobre todo Con aquellas personas Que exhiban Las secretarías principales Y que sean Los que le den la cara Al pueblo Y allí pienso Que será un Congreso Que empieza el 6 de noviembre Termina el 27 de febrero Y realmente Levantará esperanzas En cuanto a lo que será Este partido Del pueblo dominicano Anibel Hablaste hace un momento De la Cámara de Diputados De cómo Hiciste una sugerencia ¿Verdad? Bastante respetuosa Al presidente Pero Te pregunto Ya tienes ahí Más de un mes ¿Es la Cámara de Diputados Lo que pensabas Desde afuera? ¿Te acomoda En tu puesto De diputado O finalmente Entiendes Que seguirías En la política En otro orden Que no ser legislativo En función De lo que conoces En este poco tiempo Obviamente Te confieso Anibel Que aquí es mejor De lo que he pensado La verdad es que Estoy fascinado Encantado Con la experiencia Pero por supuesto Me siento así Porque me lo tomo En serio Mi trabajo Allí Lo que uno aprende En las comisiones Permanentes La de justicia Como dije La industria y comercio A la que pertenezco También Así como Comprender y estudiar La agenda del día Todos los proyectos Todas las resoluciones Que se someten allí Comprender La operatividad diaria De la Cámara de Diputados Es algo realmente fascinante Pienso que esta experiencia Que Dios me ha dado Y que el pueblo Ha confiado en mí La estoy aprovechando Al máximo Obviamente No sé que me depare De aquí a los próximos Cuatro años Quizá me toque repetir Como diputado Lo cual haría Con muchísimo gusto O no sé Lo que Dios tenga para mí Pero en fin Estoy aprendiendo Todo lo que puedo En estos cuatro años Que me ha tocado Representar La industria número uno Del distrito Allí en la Cámara de Diputados Y la verdad es que La experiencia que me estoy llevando Las relaciones que estoy haciendo Porque he hecho Muchos nuevos amigos Del PRD Del PRM Del PLD Del Partido Reformista Y lo mejor de todo Es lo fácil Que es lograr consenso Con los demás Para apoyar Aquellas iniciativas Que vayan en aras De que nuestro país avance La República Dominicana Se desarrolle Allí he encontrado Apoyos rápidamente Yo también he apoyado Otras iniciativas De forma que estoy contentísimo No me arrepiento para nada De hecho Lamento no haber tenido 25 años en el 16 Porque de haber sabido Que esto era así Hubiese aspirado antes Omar 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 El proyecto Del código penal En principio parecería Que iba a caminar Más rápido Por el tema este De excluir Las tres causales Esto sigue pendiente Va a ser una realidad Sí Evidentemente Don Julio No hay consenso Sobre el tema No lo hay Allá se presentan Comisiones Constantemente Unas comisiones Que apoyan La despenalización De las tres causales También se presentan Comisiones De provida Etcétera Y entonces No hay un consenso Realmente Y me doy cuenta De ello Porque Ni siquiera Para excluir Lo del código Hay consenso Para eso Ahí se ve un poco Más de consenso Correcto Anibel Lo que se ha hablado Es la posibilidad De excluir Del código penal El tema De las tres causales Para que se conozca Una ley especial Exacto Eso primero Eso primero Permitiría viabilizar El código penal Que como dije ahorita No puede ser Que tengamos Un código De tantos años Y no podamos Compartir la delincuencia Del siglo XXI Pero también Y esto es algo Muy personal Yo espero Que realmente No duerma El sueño eterno El tema De la ley especial Sino que realmente Se conozca Porque el país También merece saber Si seremos un país Que penalizaremos El aborto O no En sus tres causales Y creo que Es un tema Que definitivamente Ya hay que darle solución Para que Para que nada En ese sentido Las mujeres En la República Dominicana Pueden tener Tranquilidad La semana pasada Omar 114 de tus colegas Expresaron El apoyo A Eddie Olivares Para la presidencia De la Junta Centralectoral Sabemos que La fuerza del pueblo Tiene una posición Distinta Con relación A ese tema Pero tú ¿Qué piensas De este documento Que firmaron Tus 114 colegas? Bueno Yo pienso Que es un documento Simbólico Pero no tiene Ningún efecto Porque realmente Los diputados No elegimos Ni que se nos pide La opinión Tampoco Sobre quién Entendemos Que deberían ser Miembros De la Junta Centrale Electoral Más allá Que una opinión Favorable Sobre Don Eddie A quien no conozco Pero tenemos amigos En común Y me hablan muy bien De su persona Diríamos No es más que eso No es más que algo simbólico Lo cual está muy bien Allá estuvieron Esos aprestos De pedirle la firma A muchos diputados Para que le apoyasen A mí no se me acercaron De manera particular Pero sí sé Que a algunos De las fuerzas del pueblo Sí se le acercaron Y bueno Es un ejercicio democrático Está bien que lo hagan Es algo simbólico Me parece muy bien Pero no Diríamos Ningún efecto tiene Porque los diputados No tenemos ningún Diríamos No No tenemos incidencia En la escogencia De los jueces De la Junta Centrale Electoral José Omar que José Quiere preguntar algo Uno vive Escuchando las voces De la sociedad Que están buscando Líderes Que hagan las cosas Diferentes Yo dejo un proyecto En la cámara Para regular Las exoneraciones ¿Qué tú vas a hacer Con las dos exoneraciones Abiertas Que te corresponden Y que es uno De los principales Reclamos De la sociedad De que los legisladores Rechacen Esos privilegios Irritantes Claro José Antes de Antes de explicarte A ti y a la sociedad Lo que empiezas a hacer Con ello Qué bueno que tú Me lo acabas de mencionar Porque justo la semana Pasada Yo conversaba Con un diputado Del PLD Y un poco Hablaba con él Melo Melo No 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 Hamlet no Ah Porque Melo Renunció la semana Pasada Él dice Con un diputado Amigo Del PLD Ah Un diputado Amigo Amigo Melo es ya El mismo partido Humar es amigo De todos No no Pero Melo es de tu partido Ya porque Melo Se fue para la fuerza Del pueblo Hamlet no ha formalizado Aún cuál será Su próximo paso Pero ciertamente Renunció del PLD Y entiendo yo Y entiendo yo De manera personal Que su paso natural Debería ser a la fuerza Te decía José La semana pasada Hablé con un diputado Amigo del PLD Y le comentaba Sobre el proyecto De ley Buscando consenso Porque evidentemente Necesitaba que ellos Lo supieran Que sepan lo que hay Y ver si podía Contar con su apoyo Y allí Este diputado amigo Me comentó Que tenía un proyecto De ley Pensado ya Para depositarse En estos días Justamente sobre Lo que usted Acaba de decir Para regular y ver El tema de las exoneraciones Algunas opiniones Que él tenía al respecto Pero bueno Que tú me lo digas Porque no sé Si ya perimió El tuyo o no Y entonces Hay que reintroducirlo Porque yo lo sometí En el 2018 Ah bueno Perfecto Ya perimió Le pasaron las legislaturas Hay que retomarlo Pero ahí está Inclusive planteado Una plataforma electrónica Para darle seguimiento A todos los vehículos Que son exonerados Para que no se transfieran Antes de la fecha Ok Claro Bueno La idea que tengo yo De manera particular Con mis exoneraciones Y le explico al pueblo A través de este programa Que ya yo recibí Mi primera exoneración La tengo en mis manos Es que ni pienso Venderla Como algunos hacen Ni tampoco pienso Utilizarla Para importar Un vehículo Para mí Ni nada por el estilo Lo que pasa es que Aún no lo tengo definido Porque en principio La idea que tenía Era importar Un vehículo Y lo digo por acá Lo que pasa es que Una vez se tiene como El temor de decir Sus ideas Como para que otro No se las lleve Pero que importa Ojalá lo repita El otro diputado Y también haga lo mismo Que yo Y era la idea De importar Un vehículo Una van Una guagua Para discapacitados Esas guaguas Que uno abre la puerta Saca una rampa eléctrica Y saca los asientos Y no sé qué cosa Para poder donársela A una institución Así como el Conadis O alguna fundación Que la pudiese necesitar Lo que pasa es que No sé No preciso Si ya esos vehículos De por sí No pagan impuestos Esa era una duda Que tenía Y debería aclararla Ya esta semana Para ver entonces Si funciona o no En ese sentido Si no paga impuestos Como el caso De las ambulancias Y demás Pues bueno Yo le buscaría Otro uso Pero en fin Ni la voy a utilizar Para mí Ni la voy a vender Porque no creo Que sean los responsables Bueno Si no la usas Ni la vendes Yo te felicito Y te apoyo en eso Muchísimas gracias Hay que hacer un reconocimiento Roseto Eso es verdad Bueno Entonces nos queda Alguna pregunta Sí Y con ideas así Omar Que viva el plagio Que viva el robo Que te roben las ideas Si es para algo bueno Mi pregunta Que todos lo hagan bien Así es El diputado José Horacio Rodríguez Presentó un proyecto Para que se eliminara Lo del matrimonio infantil Del código Tomando en cuenta Que el estudio Del nuevo código Va a tomar muchísimo tiempo Apoyas Esta propuesta De Rodríguez Urjón Sí De hecho Me he reunido con él En ese sentido Y sí Le expresé Que contaba con mi apoyo Lo que busca Es algo parecido A lo que se busca Con el tema De las tres causales Excluirlo Del código civil Para poder habilizarlo También Y que se haga Una ley especial Al respecto Ya yo me he reunido Con él Lo hemos hablado Él cuenta con mi apoyo Y en ese sentido Estoy muy contento Por él Porque la verdad Es que tomó Una iniciativa Que es importantísima Para Para Diríamos Para avanzar En ese sentido Así que claro Que sí Cuenta con mi apoyo Y podrías despedirte En lengua de señas Que vi que aprendiste A saludar El día de la lengua de señas Aprendiste algo A dar abrazos Bueno Yo visité La Asociación Nacional De Sordos Ansordo Se llama Me he hecho muy amigo De su presidente Pablo Tavera Se llama Y entonces Con él Él me puso en contacto Con un profesor De lenguaje de señas Y estoy medio viendo Ahí como Como doy inicio Con él Pero mientras tanto Ya aprendí algo Que es muy fácil Y es Sobre todo Dar las gracias A todos ustedes Por la oportunidad Que me hagan Bueno Muchas gracias Terminamos Muchas gracias Muchas gracias Antes de Omar irse Mira Hay una iniciativa Que la aprendí Con mi esposa Debo decirlo por acá Y es El trabajo Que hacen Las monjas Que trabajan En el asilo De acá Del kilómetro 11 De la Sánchez De la independencia Es decir Ahí hay un trabajo Extraordinario Que yo invito A toda la ciudadanía Y a ti Como Tiene esa Esa sensibilidad humana A participar Y apoyar De estas iniciativas De la iglesia católica Y de Esas hermanas Que trabajan En ese propósito Cooperando Bien Hasta con darle comida A gente que no puede comer Ya por su edad Bueno pues Omar Muchas gracias Muchas gracias Omar Gracias Omar Gracias a todos ustedes Por la oportunidad Queden bien Passen buen día Bendiciones Bien bien Muchas gracias A Omar Fernández Nosotros Vamos a una pausa Y anunciar Que vamos a presentar En el día de hoy El perfil De la doctora Yadira Enríquez Ella es la directora Del plan social De la presidencia Adelante En el sol de la mañana Con un